¡Muy buenas a todos, gente! Estamos aquí en un capítulo más del Delicius Emily Holiday Session. Y bueno, en el capítulo anterior habíamos hecho hasta el día 5 de la pista de esquí. Y ahora vamos al día 6, ¿vale? Recordad que ahora estamos como medio saliendo con Pablo. Madre mía, cuando no es Ricardo es Pablo, cuando no es Pablo es Pepe, y cuando no es Pepe es Wachufleiba, ¿vale? Así, así de claro. Que yo digo que eso no es amog, sino es simplemente un capricho, porque encima Pablo también estaba con nuestra hermana y al cabo de unos días, ¡pum! ya es nuestra pareja. O sea, ¿de qué vas? Hola, Pablo. Hola, Emily. Necesito que me hagas un favor. Por supuesto, ¿qué quieres que haga? Voy a estar fuera todo el día, pero tienes que traer unos paquetes. No te preocupes, recibiré los paquetes por ti. Gracias, Emily. Sabía que podía contar contigo. Pero hagas lo que hagas, por favor, no abras los paquetes. Qué sospechoso, ¿no? ¡Oh! Ahora me ha entrado curiosidad. Lo digo en serio, Emily. Es importante para mí. No te preocupes, prometo no tocarlos. Qué sospechoso, ¿no? ¡Hombre, es François! François, justo la persona a la que quería ver. ¿Me limpias las mesas, verdad? En serio, he venido porque me he entregado de lo tuyo con Pablo. Es una buena. Gracias, es maravilloso, ¿no? Pero Pablo estará fuera todo el día. ¿Puedes sustituirle? Claro, para eso están los amigos. Vale, genial, ya tenemos. Vale, venga, el que es Inchi. De primera. Vale, ahora aquí nuevo tenemos... ...la... ...el filete. Que no me salía, que no me salía. El filete de carne. Vale, es esto, ¿no? Es la carne asada. Sí. Vale, vamos a ver. Sería una con cacho. Dos con alioli. Ahí está el del correo. ¿Cuántas son? Seis. Vale, son seis. Hola, Bill. ¿Es uno de los paquetes de Pablo? Eh, sí. Y me trae instrucciones muy claras. No debo abrir los paquetes, ¿verdad? Parecía muy serio al respecto. Vale, Bill. No los abriré. Tin, 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 tin. ¡Qué sospechoso, ¿no? ¿Qué tendrá ahí dentro? Está traficando con droja. Vamos a tener preparado ya el que es Inchi, ¿vale? Para cuando se vayan ellos de la mesa. Limpia la mesa, Franchois, por favore. Sería aquí y aquí. ¡Otro paquete! Paquete, 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 paquete. Vale, genial. El ratón, el ratón, el ratón, el ratón. Aquí. Genial, genial, genial. Vale, el ratón ya está. Y tenemos dos paquetes de seis. Vale. Faltan cuatro, cuatro, cuatro. Otro paquetito ahí. Vale, vamos allá. Estupendo. ¿Y bien? ¿Esto qué lo dice? ¿Ella o...? Hola, Emily. ¿Qué hay en los cojos? Hola, mamá. Son de Pablo. Es un gran secreto. Espero que tu nuevo novio no te llene de caprichos. Te lo mereces. Ah, que tu nuevo novio te llene de caprichos. Te lo mereces. Gracias, mamá. What the fuck? O sea, y viene hasta aquí solamente mi madre para decir, mira que hay en las cajas. No lo sé y tal. Vale, adiós. O sea... What? A ver, sería esto con esto. Limpia esto. ¿Qué tengo? Ah, vale. Esto. Cobra, cobra. Y el quesito. Vale, genial. Vamos a tener ya el queso puesto para esta mesa cuando se vayan ellos. Vale, ahí está el del paquete otra vez. Vamos allá. Perfecto. Vale, quiere estar chicha. Esto. Limpia eso. Ya. Tiri, 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 tiri. Vale, tengo que remover esto. Vamos allá. Ahí viene. Vale, genial. Ya solo queda uno y listo. Tiri, tiri, tiri. Vamos a tener el queso ya puesto. Ey, que se me quema. Vale, sería Coca-Cola. Vale, ahí viene el del paquetinchi. Vale, es el último paquete. Limpia eso, François. Vale, genial. Y no pasa nada. Pensé que iba a salir un... Un... Una escena. Bueno, una escena. Ya me sentéis. A ver, ketchup con ketchup. Vamos allá. Corre, pon el queso ahí. Vale, hay que cortar un poquito. Tiri, tiri, tiri. Vale, entonces ya tenemos el ratón. Y el desafío. Dios, hay que remover esto de aquí. Venga, venga, venga. Vale, genial. Llegamos al objetivo estupendo. Limpiar eso, François. Venga, ¿qué quiere, señora? Por favor, dígame dos pimientos. Pues me importa dos pimientos. No. Venga, a poner quesito. Tiri, 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 tiri. Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri. Turun, tun, tun. Vale, genial. Aunque las cajas ahí, la verdad es que molestan un poco, ¿no? Porque... Porque están justo en el paso. O sea, cuando alguien se baja del teleférico. Me refiero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacerle? Limpiar eso, François. Y eso también. Vale, cerrado. Venga, señora. Vale. Limpia eso. Y tengo que remover eso. Genial, llegamos al experto. Tiri, 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 tiri. Vale, genial, genial. Un día más, un día más. ¿Qué hay en las cajas, Pablo? ¿Qué hay en las cajas? Ya está, el día terminado, François. Ha sido de gran ayuda. La verdad es que sí, muchísimas gracias por limpiar las mesas. Respira, ¿no te dan curiosidad los paquetes? Sí. Claro que sí, pero le prometí a Pablo que no los abriría. Pero yo no he hecho esa promesa, así que yo puedo echar un vistazo. François, le dije a Emily que no habría hecho esos paquetes. Pablo, yo, eh, Bruno. Emily no quería abrirlo, así que pensé en echar un vistazo. Pues menos mal que he vuelto justo ahora. La sorpresa sigue en pie. Así que es una sorpresa para Emily, ¿no? Se supone. Para mí. Tiri, tiri, tiri. Pues vamos a ver entonces qué es lo que hay. Vamos a la tienda. Y sería esto. Estos adornos festivos ponen a la gente de buen humor y les hacen sentirse más generosos. Más propinas. Vamos al día 7. Oh, por favor, qué bonito. Hola, Pablo, ¿llegas pronto? Hola, Emily. La verdad es que le he cambiado las voces. Es que no sé qué voz ponerla, Pablo. Hola, Emily. Hoy es una gran competición de esquí. Quería asegurarme que todo estaba listo. Sí, aquí están los palos estos. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Ya pensaré en algo. Hombre, Elvis. No hay hamburguesas. Hola, Elvis y Mo. ¿Qué hacéis aquí, chicos? Buf, a ver la voz que le había puesto a este, a ver. La de... Hola, Emily. Hemos venido a practicar, pero no están puestas las banderas. ¿Vas a participar en la competición con el brazo roto? Llevo esquíando toda la vida. Una... Nudencia como esta no me detendrá. Eh, pondré las banderas en cuanto tenga tiempo. ¿Por qué no me dejas hacerlo a mí? Eres demasiado dulce para mí. Eh, no hay hamburguesas, Elvis. ¿Hamburguesa? Lo siento, Elvis. Podría serte una brocheta. Pero, ¿quieres vender hamburguesas, Emily? Que eso tiene mucha venta. ¿Te lo digo yo? No haya hamburguesa. Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Ok, ¿y? Y aquí veo el agujero del ratón. Sé dónde estás, ratoncito. Venga, venga. Genial, vale, sería aquí, esto, esto, y con ketchup. Thank you. ¡Ay, no! Es verdad, los quesos. Los quesos se me olvidan. Se me olvidan los quesitos. Aquí tienes, señorita. Venga. Vale, lo bueno es que se colocan rápido. Vale, así que podríamos... No quedaría mucho tiempo. O sea, lo terminaríamos rápido. El ratón, estás aquí porque sé que había visto tu... Tu casita, ¿no? Tu agujerito por ahí. Genial, cobra, limpia eso. Iba a decirle François y no es François. O sea, ¿no viene nadie más? Voy animando a los niños. Es que quiero hacer combos. ¿En serio? Nada, 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 cobra. Porque va a venir gente y la mesa está ocupada. Voy a tener esto ya preparado. Venga, 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 venga. Vale, genial. Ya solo queda una y listo. Tiri, ti, 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 ti. Venga, resta. Turu, tu, 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 ru, ru. Venga, señora, ¿qué es lo que quiere? Genial. Sí, he acabado de colocar las banderas. Sí. Genial, genial. Vale, genial. Entonces ya tenemos el desafío y tenemos el ratón. Así que... Estupendo, chupi, lerendi. Venga, 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 que las mesas están ocupadas. Las mesas están ocupadas. Pablo, limpia eso, Pablo. Aquí, pon el queso. ¿Qué? ¿Se fueron? Esos eran... Oh, no, estos eran los que estaban aquí. Ay, no me fijé. Espero no haber perdido a nadie. Voy a preparar ya el queso. Señora, venga, dígame, dígame. Y así puede hacer un... Una combinación. Genial, limpia eso. Vale. Estupendo, llegamos al objetivo. Genial, genial. What the fuck? Lo acabo de ver. Acabo de ver a Mo. A ver si vuelvo a pasar. Ahí, esquiando con el brazo roto. Mira, este es Elvis, el número 5. Espera, niña. Vale. Ok, D, limpia eso. Aquí vuelve a salir Elvis otra vez. Aquí, aquí, con él. Qué risa. Ya, 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 ya. La verdad es que yo nunca he ido a esquiar. Básicamente porque aquí no cae nieve. Tendría que salir fuera. Y me gustaría, la verdad, probarlo. Aunque a mí lo que más me llama así la atención es el snobboard antes que el skin. La verdad. A ver si algún día, algún día puedo probarlo. Mira. Y sigue sucio. Madre mía, que ese chico no se limpia o qué. Dios mío, ¿cómo puede seguir después de tanto tiempo sucio? Cobra, 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 cobra. Genial, llegamos al experto. Al experto, al experto. Limpia eso. Vale, genial. Estos son los últimos clientes. Venga. Vale, sería esto. Limpia eso, por fin. Venga, voy a poner el queso. Por ganar unos punticos de más. Perfecto. Estos son para ver la competición, ¿no? Me imagino. La competición está a punto de comenzar. En el número 5 tenemos a Elvis. En el número 2 tenemos a Mo. Esa señora no lleva número, ni ese tampoco. Vale, pues no lleva número. Ahora dicen el ganador aquí. Yo, qué cara de... Yo, qué cara de... En plan de... Enhorabuena por tu victoria en la competición de esquí, Elvis. ¿Cómo piensas celebrar la gran victoria? ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Encontrando una hamburguesa. Genial, genial. ¿Estás triste por no haber ganado, Mo? Claro que no. Tenía desventaja. Le ganaré la próxima vez. Aunque nunca pensé que Elvis fuese tan buen esquiador. Debe de tener que ver con el movimiento de cadera que hace en el escenario. ¡Hombre, obviamente es que tienes un brazo... Es que yo he esquiar con un solo brazo. Agüita, ¿no? Vale, pues el siguiente sería 500, ¿vale? Vamos a ver día 8. Ricardo, ¿en serio? ¡Por Dios! ¿Qué haces aquí? Hola, Emily. Ricardo, ¿qué te trae por aquí? Falta personal en la pista de patinaje sobre hielo. Y he pensado que podrías trabajar ahí. O sea, ¿y tú vienes aquí? Venga, con todo el flow. ¡Ah, por Dios, que te pide! Pero aquí tengo trabajo. Ahora que se ha acabado la competición de esquí, ya no eres necesario aquí. En la pista necesitamos ayuda. Piensa en ello, ¿quieres? ¡Ah, qué asco de ti! ¡En serio! ¡Qué asco me das, Ricardo! ¿De qué iba todo eso? El Ricardo me ha pedido que vaya a trabajar a la pista de hielo. Y has dicho que no, ¿verdad? ¿Qué más da donde trabaje? Bueno, echaré de menos trabajar contigo. ¡Ay, Dios! ¡En serio, qué pesadito! ¡Qué pesadito! El Ricardito de los... ¿Esto qué es? Esto sería muy útil... Muy útil... Muy útil... Muy útil en varones... ¿What? O sea, ¿what? No tengo ni idea, ¿vale? Yo es que me voy encontrando cosas, ¿vale? En cada... En cada capítulo hay una cosa diferente. Vale, aquí viene el desafío. Emily, ¿puedo preguntarte algo? Sí, claro. Si dos personas están saliendo, ¿es mejor que no trabajen juntos? Es que depende, o sí, o no. Es que... Hombre, se dice que no hay que mezclar el trabajo con lo personal, ¿no? Con la vida privada. ¿Es mejor que no trabajen juntos? Le voy a poner sí. A largo plazo creo que es lo mejor, sí. Vale, porque... Es que dependiendo, ¿vale? Puede ser que sí, pero a veces trabajar... Yo qué sé, con la familia o con la pareja, ¿no? A la larga, como dice Emily. A la larga, pues claro, ya... Pero bueno, eso ya depende de cada persona. Espere, señora, espere. Venga, termina usted, termina usted. Vale, vamos a preparar el quesinchi por aquí. ¡Y ratón! ¡Y ratón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Genial, genial, genial. Limpia eso. Vale, ¿alguna otra pregunta, Pablo? Emily, ¿crees que el compromiso es importante en una relación? Sí. Por supuesto, una buena relación necesita compromiso. Ya va, ya va, señora, no se me cabreé, por Dios, que estoy aquí haciendo una pregunta de pareja. ¿Te imaginas? ¿Que te diga eso alguien en la vida real? Vale. Ay, Francois Pablo, que diga A ver, ahora que me preguntas Emily, ¿crees que el compromiso Es más importante que la libertad? ¿La libertad? O sea, ¿en qué sentido, tío? O sea, ¿me quieres especificar las cosas? ¿La libertad en qué? ¿El compromiso es más importante que la libertad? A ver, hay que ser Hombre, tampoco es el plan De un compromiso obligatorio Se sobreentiende, ¿no? Es que este tío es tonto ¿Cree que el compromiso Es más importante que la libertad? No No, una relación seria debe Fundamentarse en la libertad de cada uno Obvio, es que no tiene que ser Obligatorio O sea, no tiene que ser algo ¿Cómo explicar solo a este tío? Emily, que le dejes ¿Qué parte no entiendes? Ni Ricardo, ni Pepe, ni nadie Por Dios Vamos a ver qué más me pregunta ¿Cuántas preguntas son, la verdad? Eso es lo único que no sé Vale, venga Limpia eso Venga, 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 venga Ya va, ya va, señora No se cabree Limpia eso Genial A ver, sería uno, dos Aquí ¡Ay, qué rápido se cabrean! Dios Coge eso Vale Ya, ok Bien Vale, hay que remover aquello Que todavía no sé lo que es esto Esto Será sumo No sé, no sé, no sé Madre mía Hay que tener un compromiso Pero no Un compromiso Es que es Es que no sé cómo explicarlo La verdad Vale Obviamente cada uno Tiene su propio espacio ¿No? Su propia libertad Pero Tampoco es en plan de Ser liberal ¿Vale? No es algo No es lo mismo No sé cómo explicárselo Pablo es tonto Maldita sea Maldita sea Y encima el Ricardo Ese Dios El Ricardo Con todo el flow Colega Viene Y me dice No, mira Es que eso ya se acabó ¿Sabes? Bueno, no me lo dice así En plan copos de pija Pero Ya me entendéis Vale Que viene aquí Y venga Vale, 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 vale Vale, genial Genial, genial 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 Llegamos al objetivo Remueve eso Remueve eso ¿Sabes? ¿Sabes? Viene Ricardo Y dice Ah, mira Como lo de esto Ya de esquí Se acabó Pues Ven para Ven para Ahora a trabajar En la pista de hielo Que te necesitamos Ah, que asco de tío Limpia eso, límpialo Venga Vale, ya queda poquito y ya hemos conseguido Me supongo que el desafío ya está completado Porque no me ha preguntado nada más Genial, y llegamos al experto Genial, el desafío y el ratón cumplido Estupendo Ey, maravilloso La, 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 la Hola Vale, espérense Genial Por favor que no venga más Ricardo Que no quiero verle el pelo Emily, puedo Pablo, ¿a qué vienen tantas preguntas hoy? Eso Es solo que cuando vino Ricardo Que pesado eres Que ni Pablo, ni Ricardo, ni nadie Pablo, Ricardo solo me pidió que trabajase en la pizza Él ni siquiera estará allí Sí, no te lo crees ni tú No sería más que trabajo duro Sí, claro Sería trabajo duro y estando él encima Encima Vale, genial Tenemos los 500 y el bracero mantiene a los clientes de la cola calentitos y un poco más pacientes Vale, genial Y por último Serán 400 que serán las lámparas Para que la gente se quede más tiempo Vamos al día 9 Oh, ahora manejamos a Las rosas No me digas que eran tantas cajas para unas rosas Unas rosas nada más Hola Pablo, ¿qué tal estás hoy? Emily, me alegro mucho de verte No podría estar mejor, gracias Oh, después de lo de ayer pensé Olvídalo, tengo una sorpresa para ti He escondido 10 flores en el restaurante para que las encuentre Guau, qué romántico ¿En serio? ¿En serio? Mientras estás trabajando Encontrar Muy estresante Para mí Eso no es romántico Es estresante Y Y cada una de ellas tiene una nota Encima, ¿sabes? Pararme a leer Mientras estoy Es que vamos Yo le digo Es que yo me largo del sitio Si yo veo a la camarera ahí buscando rosa Leyendo, parándose a leer Y no me atiende No me haría gracia, ¿no? Pero bueno Qué idea tan adorable Me aseguraré de reunirlas todas ¿Qué dices? Pasa de ti, Pablo Tus brillantes ojos son como estanques de estrellas Por favor ¡Qué monada! Madre mía Tu sonrisa templa Mi corazón Corazón, corazón Sueño contigo Que nada No, sueño contigo Que de noche Madre mía Me encanta como se te ilumina la cara Cuando te ríes Eres el yin de mi yang Nuestras almas están en perfecta armonía Madre mía, tío En serio Aquí hay otro Todo un océano de hermosas rosas No rivalizaría nunca con tu belleza perfecta Por favor Por favor ¿Qué te ves que te acercas a mí? El corazón se me sale del pecho Espero que eso no sea malo Madre mía Caminaría millones de kilómetros para estar contigo un momento Bueno, ese está pasable Guau Me quedan dos Ay Perdona, perdona, perdona Es verdad, el queso Y aquí está el brasero Que queda bonito Me quedan dos Roza Dos roza Rosas de colores Coge eso Varioli Coca-Cola Vale, y también el ratón A ver, tiene que estar alguna por aquí O por las mesas quizás Limpia eso No, en serio Tengo que remover esto y todo ¡No! ¡Dios! Acabo de perder una mesa de cuatro ¡Ya va! ¡Por Dios! ¡Qué estrés! ¡Dios mío! A ver ¡El ratón! Dios mío, se me acumula todo ¿Dónde está el ratón? ¿Pero dónde está el ratón? Maldita sea A ver, me faltan dos rosas Y me falta el ratón ¿Dónde pueden estar las dos rosas? Es que no puedo, no puedo Estoy pendiente a esto A ver Vamos allá Vamos allá ¿Dónde está la rosita de mi corazón? ¿En serio, Pablo? ¿Ya te vale, no? Como si no tuviera otras cosas que hacer Y estará No A lo mejor Detrás de Pablo Es que no lo veo ¡No! ¡Ah, mira! ¡El ratón está aquí! O sea ¿What? Ah, vale, vale, vale ¿Puedo? Ya iba a decir yo Digo yo Si está Pablo ahí Como Letico Tío, que me faltan dos rosas Tío Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo sé para que me diga Dos chorradas Nada más ¿Dónde están las rosas? Vale, el ratón Sé que estás aquí Vale, el ratón por lo menos está Pero me falta el desafío Ala, y yo cojo otro que eso Bueno, sí, para Limpia eso Venga Oye, no lo veo Y encima Estas Lasos rojos Me confunden Es que estoy súper buscando aquí Pero Esto no es uno, ¿no? No Es que engaño 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 A ver, ¿dónde puede estar? Es que no lo encuentro, tío Que no lo encuentro Maldita sea ¿Pero dónde las pusiste, hijo mío? Dios mío Es que este tío se cree Que yo no tengo otra cosa Me júquense ¿No ves que estoy trabajando? Y este se pone a estar escondiéndome Y no me puedo creer Que por 10 rosas Hubieran sido 6 paquetes ¿Vale? Dios Muy fuerte, ¿no? Ay, que no lo veo No las veo No las veo No las veo No veo las rositas Tirin, tin, tin A ver, estoy mirando para todos lados Vale, genial Llegamos al objetivo ¿En serio? ¿Pero dónde están? ¿Y por aquí por las mesas? No Por aquí Tampoco No lo veo No lo veo O sea, Dios mío Son dos rosas Y no puede estar debajo de la bandeja Porque vamos ¿Y del teleférico? ¿Del camino del teleférico? No Ay, Dios Me estás cabreando Pablo Me estás cabreando Cabreando A ver, serían dos con Ketchu Y dos con Ali Oli A ver No, eso no es Dios mío Es que no me puedo Concentrar Porque Tengo que estar atendiendo Un montón de mesas Limpia eso Genial Llegamos al experto Por fin Limpia eso ya Ay, ya está cerrado ¿En serio? ¿No voy a cumplir El desafío? ¿Por dos rosas? ¿Con un texto? O sea No me lo pude creer ¿Pero qué hace? Dale Que sí, tío Que sí Ve animando Anda Las rosas Tienen que estar por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale Se supone que es este tío A ver si lo puedo aguantar ahí Hasta Toma Ve animándolas A ver si ahora Puedo hacer Echar un vistazo Detenidamente What the fuck? What the fuck? No hay nada Más perfecto Que el sentimiento Que tengo por ti Vale Me queda uno Dios mío Un poco más Y no se ve ¿Eh? Porque se cambió Eh El El ratón Porque si no Anímalo Venga Tiene que haber otra Por aquí Es que ya te vale Pablo Ya te vale Mi niño Espera un momentito Por favor Espera Espera En serio Que me queda uno Solamente Anímalos Tiene que estar por aquí Es que esto encima Me confunde El lazo rojo Me confunde Pablo 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 Te parto La cara Pablo A ver Vamos a mirar Bien por la cocina Que esté entre Los recovecos O algo Ay Que tengo que Que pesado A ver Uno estaba por aquí Y detrás de ellos No había Es que haces Anímalos Anímalos En serio De verdad Pero donde Lo has metido En serio No me lo puedo creer Por una Rosa En serio Voy ticando Ahí A todo No Eso me pasa Por Pablo Pablo En serio Te voy a matar No he conseguido Encontrar todas las notas Pablo Sabes Flipao En serio De verdad Donde estaba Donde estaba Donde estaba He hecho trampa Quería darte Esta última La madre Que lo parió Te la leeré ¿Quieres casarte conmigo? No Y bien Es demasiado pronto No nos conocemos Lo suficiente Exactamente O sea Es que Esto va muy rápido ¿Por qué tienes Que ir tan rápido? Ale Encima se siento ofendido El niño Y se larga Pablo Entonces cumplí El desafío ¿No? Porque hizo trampas Dios el maldito Y yo ahí Diciendo Y yo ahí Toda preocupada Vamos al día Día Vamos al día Día Es que lo mato Lo mato Y encima Se siente ofendido O sea Te estoy diciendo Que vas demasiado rápido Y es verdad O sea Que va Émilie Te diré Por ahora Superemos el día ¿Vale? Me alegro de que estés aquí François ¿En qué otro lugar Iba a estar? Qué fuerte Qué fuerte Madre mía Nos pide ahí Matrimonio Pero no llevamos Ni siquiera Un mes juntos ¿Sabes? Dios mío Estaba con A ver Primero le gustábamos Nosotros Después le gustaba Ángela Y fueron pareja Lo dejaron Y al cabo del día Siguiente Ya era Nuestro novio O sea What the fuck ¿Qué desfaz? No O sea Y ahora nos pide Matrimonio Así Como el que no quiere La cosa Ese chico Va rápido No Lo siguiente En fin ¿Qué le vamos a hacer? Pero Genial Genial Vale Ratón Ya está El desafío No lo sé aún Venga Limpia la mesa Vale A ver si ellos Terminan de comer Genial Vale Estupendo 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 Qué fuerte Que encima se fue Sin decir nada Sino en plan Como en plan De Me ha dicho que no Por decirle la verdad ¿Sabes? O sea Es que va demasiado rápido Tú me dices En otro momento Y tal Vale Aquí viene Lo del desafío Es una caja De panda Emigri Tengo la distracción Perfecta Un nuevo pack De botas François No deberías Haberlo hecho O sea Y de banda Tío Pero son Horrible Trontiguías Un buen amigo Siempre sabe Qué hacer Bueno Son unas botas Preciosas Sí Ya Y caminarás Mejor Con ellas En la nieve Gracias François Y ese es el desafío O O qué No Simplemente me da Las botas Y ya Está bien eso Venga Deja el quecho Madre mía ¿Por qué ¿Por qué Tiene que ser de panda? Primero la madre Con lo eso De panda Ahora Estas botas Qué Madre mía La verdad Pero no Cogiste la carne Ay Dios Estoy Más Para allá Que para acá Limpia eso A ver Sería eso Dos Aquí Justo A tiempo Venga Corta 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 Genial Coge esto Ya Y esto Vale Y dos Coca-Cola Venga 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 Viene un teleférico Detrás de otro ¿Sabes? Venga Madre mía Madre mía Muy fuerte Lo de Pablo Muy fuerte O sea Just ya Así de repente Dios mío No llevamos Ni un mes Madre mía Que locura Que locura No Genial Llegamos Al objetivo Vale 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 Venga Vale Vamos muy bien El ratón Sí Habíamos pillado Al ratón Y este Pues el desafío No sé Es estar con las botas No nos han marcado Un desafío Venga Genial Llegamos al experto Al experto Perfecto Y maravilloso Vale Le quiere usted Un pimiento Y claro Y es el último día Y a lo mejor Quizás Yo qué sé O cortemos Con Pablo Yo qué sé Es que No sé No sé Es que Emi está Que si Ricardo Que si Pablo Que si Pablo Ricardo Ninguno de los dos Por Dios Ninguno merece la pena Por favor Y mucho menos Ricardo Ya Lo de Ricardo Ya Es otro nivel Vale Es que Es que me cae mal Ricardo Madre mía Vale Cerrado Entonces Estos ya son Los últimos Clientes Estupendo Venga Así dejo el queso Unos punticos más Extras Y listo Y en la pista De hielos Que vamos a encontrarnos Con Ricardo Qué asco Por favor Pablo ¿Dónde has estado? Irmely Lleva todo el día Preocupada por ti ¿Ah, sí? Claro que sí No le dijiste a nadie A dónde ibas Tenía que alejarme Para pensar Y te ha llevado Todo el día François Déjale terminar Me ha llevado Todo el día Porque no consigo Verlo de otro modo No pienso disculparme Por cómo me siento Lo siento No puedo ser Quien quieres que sea Por favor Emily Creo que es mejor Que me vaya a trabajar A la pista de patinaje Sobre hielo Siento que no haya funcionado Adiós Pablo Adiós Adiós Pablo Otra vez Adiós Pablo Adiós Pablo Ay Dios En serio Qué pesado En serio Que si Pablo Que si Ricardo Que si Ricardo Que si Pablo Por favor Emily Te estás pasando O uno U otro Pero es que Ninguno de los dos Merece la pena En serio Y mucho Es que Ay Y ahora voy a ver A Ricardo Tío En la granja de Mo Y esa es la pista De hielo En la granja de Mo Pues ni idea La verdad En fin Vamos a ir dejándolo Por aquí Ok Así que Eso es todo por hoy Amigos Bye bye